Las 12 del mediodía, 4 minutos y seguimos adelante con su programa Gente de Cádiz. Y él se fue hace muchos años, hace 42 años, a Michigan, a Estados Unidos. Y bueno, viene de vez en cuando. Él es un gaditano, uno de los muchos gaditanos que andan por esos rincones del mundo, llevando el nombre de Cádiz muy alto. Su nombre es Lois, como Lois Astro, Luis, Luis Villalba, que vamos a saber un poquito más de él. Muy bien, buenos días y bienvenido a Gente de Cádiz, Luis. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Hace unos días presentaba uno de sus últimos libros, en el Reina Sofía, pero hoy vamos a conocer más de él, de su libro, de su trayectoria y de todo. Pero antes le invito, ¿le gusta Francisco Céspedes, el cantante? Por supuesto que sí. Sí, ¿no? Pues le vamos a dedicar esta canción, Pienso en ti. ¿De acuerdo? Gracias. Recordándote Descubro cada amanecer Sintiéndote Más y más en mí Espero al sol más de una vez Y sucede que este tiempo sin amar Me hizo saber Que aunque existe otro camino Va llenándose mi fe Pensando en ti ¿Cómo entender Lo que pasa en mí Después que ayer Te pregunté Si a bien te amó Dijiste No Siento algo extraño Pero no Y resulta que mi alma Sigue igual Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada De mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Como entender Lo que pasa en mí Después que ayer Te pregunté Si a bien te amó Dijiste No Siento algo extraño Pero no Y resulta que mi alma Sigue igual Formando tu figura Hallando en tu sonrisa La felicidad Pensar en ti Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Te agarrar al cielo Y regresar enamorada De mi amor Pero puedo seguir Estando solo así Pensando en ti Siento en ti Siento en ti Siento en ti Siento en ti Sintoniza ya Onda Gadi que te espera Manoli Lemos por la tele, por internet o por la radio estaremos conocerás mucha gente sabrás de un montón de temas y olvídate por un rato de los disgustos y de los problemas Aquí estamos hablando es de muchísimas cosas, de todas la vida, una vida llena de vivencias de anécdotas, de mucho trabajo de este gaditano llamado Luis Villalba de nuevo, bienvenido Muchas gracias Nació en Cádiz, en Beduino en las puertas de tierra, en la laguna En Santa María Ah, en el barrio Santa María En la calle Miradó En la calle Miradó Flamenco puro Puro Enfrente de mi casa Bueno, cuando me mudé unos meses más tarde a Sopranis, enfrente estaba la casa de Aurelio Sellés Casi nada, casi nada Y usted es un gran amante del cante flamenco Por supuesto Y bueno, allí desde Michigan donde usted Ahora vive en Chicago Ahora vive en Chicago Ahora vive en Chicago ¿Y en Chicago pone en su casa los buenos cantadores de su tierra? Sí los pongo Sí los pongo Los ponía más antes Le digo por qué Porque Desde que mi padre murió Me da un poquito Me da un poquito de tristeza A veces escuchar flamenco Porque lo recordamos los dos juntos Y los dos realmente Amamos el flamenco Y entonces Bueno, ahora lo pongo Ya ha pasado Casi tres años Tres años Y ya empiezo a recobrar Mi normalidad Aceptiva Aceptiva digamos Y ya puedo escucharlo Pero antes no podía escucharlo Era muy duro para mí Se emocionaba mucho Recordando a su padre A través del cante Y de las cosas de su tierra Por supuesto El carnaval Sí, el carnaval me encanta Siempre Siempre O vengo Que suelo venir con frecuencia Al carnaval O bien Lo veo en televisión Porque lo veo perfectamente Ahora en televisión A través de internet A través de internet Qué bien Bueno pues Este señor Es médico En Tengo metido Chicago En la mente Sí Chicago Es Chicago El área de Chicago El área de Chicago Estudia en Cádiz En la facultad de medicina Su Su carrera de médico Con la especialidad De neurología ¿No? Sí Pero desde chiquitito Desde que corredeaba Bueno también vivió Un tiempo en la laguna Estoy equivocada En la zona franca En la zona franca ¿No? Sí ¿Y qué le pasó Cuando era pequeñito Cuando usted tenía seis años Y se encontró Una revista en el suelo? ¿Qué le pasó? Entonces cuando acababan De llegar los americanos Sí Que iban a hacer La base de rota Tenían varios De los chalets Allá en la laguna Entonces un día Pasando por allí Encontré una revista Life Muy bonita Y la abrí Y cuando la abrí Había una foto Muy preciosa De un lago Y una Una familia Que estaba Disfrutando Dos días Con su casita Al lado del lago Sí Tiene su coche Aparcado allí Y el papá Y el hijo Estaban pescando En el lago aquel Digo Para mí me gusta Este sitio Ahí es donde Quiero yo vivir Y ahí voy a vivir Sí Vamos No es que me gustaría Sino que voy a vivir Voy a vivir Y entonces Desde entonces Hasta que terminó La carrera de medicina En su tierra Aquí en Cádiz Todo su sueño era Marcharse a América Vivir allí Y realizarse como Profesional de la De la medicina Allí en América ¿No? Sí Pero yo pensaba Siempre que iba A volver Que eventualmente Iba a volver Después de Terminar la especialidad Iba a volver Nunca pensó Que iba hasta 42 años Pero no pensé Que iba No porque Sí volví Ya sabes Que yo volví En vacaciones Semana Santa Sí Y volví también A trabajar acá En el hospital Puertas de Tierra ¿Un año? Un año, sí ¿Y qué le pasó? ¿Que se volvió a marchar? ¿No le gustó? ¿Qué le pasó? Lo que pasó Además le ofrecieron Antes de venirse Para Cádiz Un puesto de relevancia Muy importante Allí en América Sí ¿Y qué le dijo La señora Que se lo ofreció? Me dijo Bueno Cuando yo le dije Que no iba a aceptar El puesto Porque me necesitaban En Cádiz Sí Me dice Bueno Este puesto Me señaló con el dedo El mapa de España Y me dijo ¿Usted es esto? Ahí está España Siempre va a estar ahí Pero este puesto No va a estar aquí Cuando usted se marche Lo pierde Sí ¿Pero a usted no le importó? No le importó Porque me llamaron Me necesitaban en Cádiz Y yo Pues yo quería ayudar A mi gente Naturalmente ¿Y qué ocurrió ¿Y qué ocurrió En ese año? No me pude No me pude No me pude adaptar bien La verdad A trabajar ¿Por qué? ¿Por qué motivo? A ver A trabajar Bueno porque Eran cosas Ilógicas que sucedían Y no podía No estaba usted acostumbrado A esa forma de trabajar No No ¿Cómo es el trabajo allí Distinto al que se hace aquí En los hospitales de España? Bueno Yo no puedo decir ahora Porque yo creo que Bueno en aquella época España ha cambiado mucho En aquella época Y la sociedad social española Hoy día Es mucho mejor que era En aquellos tiempos Pero aquellos tiempos Era realmente Tiempos de muchos cambios En España Tremendos cambios Políticos ¿Hace cuánto tiempo? 1978 Cuando era la transición Cuando era la transición Era un cambio enorme El hospital pues Funcionaba entre Lo que era El antiguo régimen Y América estaba toda avanzada Y nosotros nos quedábamos Un poquito atrás En aquella época ¿No? Pero el hospital tenía Todos los avances Que yo soñaba Tenía todos los equipos Que yo soñaba tener El de América ¿No? El de aquí El de aquí de España No sé Estaba equipado Tremendamente Bien equipado ¿No le faltaba nada? No le faltaba Absolutamente Nada ¿Y entonces? Le faltaba la gente La gente De arriba Que moviera El hospital En condiciones A los profesionales A los profesionales Le faltaba Dirección Y eso fue Realmente El problema Porque vinimos Varios Gaditanos Y españoles Preparados En Estados Unidos Y todos Nos fuimos O se marcharon Ustedes otra vez Para América ¿No? Qué pena ¿No? Qué pena Porque no No hubo Realmente no había Nadie que dirigiera El timón De aquel barco Se perdía mucho tiempo ¿No? Mucho tiempo Había Había una Por ejemplo Pequeñito Todo eso Era muy lógico Para mí Y no podía Aceptar Ciertas cosas Como esas Los pacientes En peligro En ambulancia De Sevilla Por ejemplo Poco a poco Todas estas Cosas ilógicas Fueron afectándome Y desgraciadamente Con mucho dolor Me fui Pero Gracias a Dios Ha cambiado Muchísimo Yo porque Tengo mis compañeros Aquí Y además He tenido Mis padres En el hospital Y he visto La forma En que los médicos Trabajan Hoy día Y realmente Ha cambiado Totalmente Pero aquel año Fue para olvidar ¿No? Sí Sufre usted mucho Aquí en ese año Del hospital La mosca de la tele Sí La mosca de la tele Bueno Cuando termina Su carrera Se casa con una gaditana Sí También compañera De medicina No Ya lo Y espera Casarse con ella Para llevársela Con usted a América Sí Y allí fueron naciendo Todos sus hijos Mis hijos Nacieron en Mi hija Nació en el año 70 Y mi hija Nació en el 77 Y ahora Se han casado Tiene hijos Usted tiene nietos Cuatro nietos Y están todos Situados allí Perdón Tres nietos Uno que viene Y uno que viene Sí Y están todos Situados allí ¿No? Todos también Ya se sabió Entonces Va a ser Va a ser muy difícil Arrancarlos de América Porque ellos se sentirán Más americanos Que españoles Bueno Ellos son muy españoles Sí No españoles Ellos tienen La nacionalidad doble Española y americana Y ellos Le encantan Venir acá Y hablan español Como un gaditano Sobre todo Mi hija Mi hija Ella habla Cuando estaba aquí Le dice ¿Dónde eres de Chicago? Y le dice No, de Chiclana Tú eres de Chiclana Y los ha traído aquí Para las tradiciones Las fiestas gaditanas Ellos pasaban Todos los veranos aquí Los veranos Aquí en Cali Ellos conocen muy bien Acá Claro Las raíces se mantienen Bueno Los otros días Doctor Estuvo usted Estuvo presentando En el Reina Sofía ¿Ha publicado ya muchos libros? No Tengo varios libros escritos Preparados para publicar Pero este es el primero Que he lanzado Que sale a A la luz A la luz ¿No? Está en español Y también en inglés Sí En inglés Y se titula El primer libro Que escribe Y que edita La tacita de plata Cuentos De Cádiz ¿Cómo se le ocurrió Escribir el libro? Por la nostalgia Por la emoción Por el sentimiento gaditano Bueno Pues todo eso Participa por supuesto Pero Y la portada que ha puesto La caleta no más y no menos Sí La caleta La caleta no más y no menos A ver si vemos La portada del libro ¿Ya está en las librerías Luis? Aún no Todavía no ¿No? No ¿Cuándo estará? Dentro de unas Tres semanas Podemos ir a la librería A comprarlo ¿No? Sí Y bueno ¿Cómo surgió este libro Luis? Bueno No es el primero Que he escrito Este Cuando estaba haciendo El curso de Escritura creativa En la Universidad De Northwestern Entonces me Me pidieron Que escribiera Una historia Y entonces Esa historia Que escribís Es la Que está en el libro Es El ala desgarrada Del arcángel El Ala Desgarrada Del arcángel Del arcángel Es una historia Que ocurre Durante El 18 de julio De 1936 En Cádiz Cuando empieza La guerra civil Es un hecho real El hecho real Es ese Pero la historia Es ficción Pero sobre un hecho real Sobre un hecho real Sí Entonces cuando yo Lo escribí Entonces empecé A escribir Otras historias Poco a poco ¿Pero de qué? ¿De qué va esa historia? ¿El ala desgarrada? ¿El arcángel? ¿De qué va? Bueno El ala desgarrada Del arcángel Es un Es Ese día Viene El protagonista Que se llama Paco Viene De pescar Deja su barca En la caleta Y tal como va dejando La caleta Nota como Los cañones De los Fuertes De los castillos San Sebastián Y Santa Catalina Han cambiado De dirección Y además Nota que la bandera No está La bandera De entonces Republicana Ya no está Alzada En los castillos Y además Que llega a la orilla Uno de sus primos Lo advierte Le dice Escóndete Escóndete Vete Y escóndete Porque los falangistas Han tomado La ciudad Entonces 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 Él Empieza Va hacia la calle Mirador Donde vive su novia Camina Y Coge por el campo del sur En el campo del sur Bueno No lo puedo contar Completo Si no la gente No porque si No van Claro No lo van a contar Es una historia Es una historia de amor Es una historia de amor Que ocurre Durante ese día Porque ese señor Tiene su novia Carmela Que vive Allí en el barrio Y se pensaba Casar Entonces Con una frustración enorme Dice yo Que me pensaba Casar este año Y ahora que esto ocurre Sabes lo que va Lo que va Lo que va a ocurrir Lo que va a pasar Lo que va a pasar Con nosotros Bueno El libro Es por Capítulos distintos ¿Cuántos capítulos Son los que tiene? Son 14 O 14 partes Distintas Historias distintas Totalmente distintas Cuentos distintos Este es uno Hay otro Que habla ¿De qué? ¿De qué habla? Bueno Hay uno El primero Habla de De un Hombre Que se encuentra Un señor Corriendo por la playa De cortadura Un hombre vestido Con una túnica azul Y al que Cuando se acerca A él Lo saluda En latín Bueno La historia va Que este hombre Realmente Es un señor Que venía Del pasado Venía De los tiempos De Gades Del Cádiz Romano Entonces Cuando ellos Van por la ciudad Realmente Le está contando Como era Gades El otro El otro No se lo cree El otro Está alucinado Y se cree Que es un hombre Que está medio loco O un Debes ser un profesor De historia O algo de eso Y no se lo cree Como un romano De aquella época Que viene al tiempo actual Un gaditano Un gaditano Que vivió En los tiempos De Los tiempos De De Gades Y realmente Muy bonito Lo que ocurre Y Y como termina La historia Dice Mientras caminábamos A mi apartamento Lo observé Parecía fuerte Con las piernas duras Como las de un jugador De fútbol Y con una pose recta Y altiva Se sorprendía Menos de las chicas En tolle Que yo Ya estoy siendo romano Asombrosamente Nadie prestaba atención A su atuendo Quizás porque Cádiz Recibe una gran cantidad De inmigrantes De Marruecos Y el Sáhara Que acostumbran A llevar túnicas También Se mantenía mirando Al frente Hacia el casco Antiguo De la ciudad Sus ojos Se posaron En el intenso Brillo amarillo De la cúpula De la catedral Que descansa Junto al mar Parecía estudiarla Y seguidamente Su mirada Revoloteó Sobre la línea De casas Multicolor Que alegra La carretera A lo largo Del malecón Del campo Del sur Hasta aterrizar En la entrada De un largo espigón Que se adentra En el mar Y termina En un lejano Baluarte Bonitas casas De colores Dijo Y nos seguimos Porque usted Tiene que leerlo Maravilloso Entonces Un romano Que vino Al tiempo actual Y se encontró Con un gaditano Actual Y empezó A hablarle De su Roma Y el otro Se creía Que estaba Un poco loco Al matín El día exacto En que vino El 23 de mayo Ah pero vino De verdad No Pero está ahí El día exacto En que vino Por una razón especial Sí ¿Por qué? No No se puede decir Bueno Un anticipo Para que la gente Lo compre Tiene que ver Con la posición De los astros Ah sí Sí 23 de mayo Existió En ese día Una conjunción De los astros De los astros 23 de mayo Pues ni idea Ni idea A ver El día que ocurrió Pues ahí estaba La historia De ese gade Perteneciente A este A este primer Aunque hay que decir Una cosa 29 de mayo Del 2000 29 de mayo Del 2000 De hace 12 años Ocurrió Sí Pero ¿Ocurrió de verdad O ocurrió Fantásticamente? Ocurrió fantásticamente ¿Y por qué esa fecha? Porque ese día Es precisamente El día que ocurre Una conjunción Todos los años El mismo día ¿No? No Ese día Suele ocurrir Cada 200 años Cada 200 Explíquemelo por favor Con las palabras Más vulgares Para entender En ese momento Dos astros En el cielo Se ponen tan juntos Que parece Una Un solo Un solo Astro Y entonces Afecta Como una iglesia ¿No? Sí Una 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 Entonces afecta Al cosmos Y por eso Ese hombre Llegó a Cádiz Ese día Ah claro Por eso vino Del más allá ¿No? Ese día Llegó a Cádiz Precisamente Por eso Pero ya me tiene Que leerlo Para ver por qué Magiapura Llegó ahí A Cádiz Ese mismo día ¿Y por qué? ¿Por qué vino? Tiene que leerlo Bueno, bueno Yo le había regalado Un libro al final Y se lo va a llevar Y se lo voy a leer ¿Por qué lo escribió Primero en inglés Que en español? Porque Porque yo quería Lo que yo Quería realmente Es divulgar El nombre de Cádiz Entre mis vecinos Y gente De alrededor mía A ver cómo se dice Tacita de plata En inglés Ya Silver teacup Fuf Qué difícil De silver 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 Teacup Teacup Silver teacup Tacita de plata Sí Desde el silver teacup Lo que Lo dice así Porque Le va a llamar La atención A ellos El nombre de Cádiz Por si hubo puesto Cuentos de Cádiz Por ejemplo Primero que ya está En cuentos de Cádiz Ya lo tiene otra gente Ya existe Pero La tacita de plata No lo tiene nadie En libros Y en inglés Por supuesto Que no hay nada De silver teacup Para nada Y entonces El silver teacup Tiene una atracción Para el lector Anglosajón Le llama la atención Ese nombre Entonces De ahí lo engancho Y lo meto en Cádiz Qué bueno Y le transporta A las calles estrechitas Que usted tanto ama ¿No? Por supuesto A este cielo Esplendoroso Que tanto lastima Por su luminosidad ¿No? Tremenda Y esas casitas Esas casas palacio Y tanta historia ¿No? Y qué más Qué va Cómo fueron surgiendo Cada una De las 14 historias Que nos cuentan Este libro Luis Bueno Yo quería Yo quería Llevar lector Por diferentes Zonas de Cádiz Diferentes acontecimientos Quería Explicar La grandeza De Cádiz Su pasado Su presente Para que ellos Entendieran Realmente Lo que es la ciudad Una ciudad Tan diferente A las demás Su gente La gente Diferente De Cádiz Porque esos 3000 años Nos ha afectado A todos La gente de Cádiz Diferente Al resto Del mundo Eso dice Todo el mundo Es seguro Eso es verdad Eso es verdad Es seguro Es una gente Totalmente diferente Tenemos de fenicio De romano De todos Una forma de pensar Totalmente diferente Abierto ¿No? A todos Abierto Sí Los 3000 años Han hecho Un tipo De personas Que se diferencia De las demás Totalmente No significa Que No Porque siempre Decimos los mismos Señoras y señores No significa Que seamos mejores Que nadie Simplemente Distinto Distinto Al resto Del mundo Por supuesto Y usted Como si tuviese Que decir Las características Del gaditano Y de la gaditana Si le tuviese Que convencer A una persona O hablarle De cómo es El gaditano Y la gaditana ¿Qué le diría Usted que es gaditana? Persona De pensamiento Independiente Una persona Con mucho humor Mucho humor Que Que la vida Ve la vida De una manera También diferente Yo creo que Ve la vida En el espejo De la risa Eso es lo que puse En el libro Ve la vida En el espejo De la risa Que lo explico Porque una de las historias La que escribí Trata del general Meade General Gordon Meade Que nació en Cádiz Existió ¿no? Sí Cierto Este general Gordon Meade Que nació en Cádiz Es el que ganó La batalla De Gettensburg En En la guerra civil Norteamericana Entonces Esa batalla ¿Y cómo nació aquí? ¿Cómo nació aquí? ¿Cómo llegó hasta aquí? Porque su padre Su padre Tenía una Una naviera Aquí en Cádiz Aquí en Cádiz Y el padre Era agregado Naval De los Estados Unidos En Cádiz Entonces Él nace aquí En Cádiz Y ese general Es el que salva La Unión Americana La batalla De Gettensburg Salvó O sea Un gaditano Sí Si no Si no llegan A esa batalla Hubieran ganado Del sur Hubieran Hubieran conquistado Washington Hubieran conquistado Todo el norte De El norte De Estados Unidos Esa batalla Fue crucial Y ese fue un gaditano ¿Y usted cuando lo descubrió? Que aquel fue un gaditano Fue un enfermo Mío Que cuando se le dijo Que era de Cádiz Le diría Pues mire el general Vino Un día Con un libro Un enfermo Italiano Italiano Americano Dice mira Este es tu regalo De cumpleaños Y me dio Me arregló el libro Era el mío Y se quedó estupefacto Este es de tu tierra También con los enfermos No es en este libro Es en otro En el que está trabajando Con los enfermos También le ha pasado muchas historias Un tanto entre comillas paranormales ¿Verdad? Que son historias Y es recopilación que está haciendo Para hacer un nuevo libro ¿Verdad? Ya está hecho El libro está escrito Está todo listo Está hecho en inglés Tengo que traducirlo en español Pero está totalmente hecho ese libro ¿Siempre lo escribe antes en inglés Que en español, doctor? ¿Y eso? ¿Por qué piensa antes en inglés Que en español? Porque estoy acostumbrado a escribir En inglés En inglés Claro, claro Con todos Artículos científicos Estos escritos siempre en inglés Entonces para mí Es más fácil el inglés El español Lo hablo mejor quizás Pero Pero no lo escribo mejor que el inglés En inglés quizás lo escriba mejor que el español O sea, es muy difícil O sea, que le cuesta un poquito de más trabajo Escribir en español Sí Pero bueno Poquito a poco Lo consigue Lo consigue, sí Además fijándose ya luego En lo que ha escrito en inglés Pues ya es más fácil, ¿no? La traducción Es que es muy difícil la traducción Por ejemplo, este libro Yo Traduje 13 de las 13 o 14 de las historias No, 10 o 11 de las historias Y me tomó Desde mayo Hasta cerca de diciembre Increíble Traducirlas Increíble Y dando bastante tiempo Horas ¿Por qué? Porque no solamente es traducirlas Sino hacerlo bien hecho Claro, naturalmente Y Y el inglés es tan diferente al español Muy diferente La forma en que se componen las frases Y que salgan también Bien Bonitas Que a la gente realmente le guste la prosa A mí me gusta que la gente Realmente disfrute Con la prosa Que disfrute con lo que yo he hecho Porque como lo he disfrutado yo Igualmente Yo lo escribo para disfrutarlo yo Claro Y disfrutándolo usted ¿Sabe que lo van a disfrutar los demás? Disfrutándolo yo Claro Yo sé que por lo menos los demás Van a sentir algo Claro Porque los lectores son muy Ellos saben Que tú pones el alma en lo que haces Si no Si tú no lo Pones el alma Ellos lo notan enseguida ¿El relato de las amapolas? Bueno ¿Cómo surgió? Yo quería escribir algo sobre la Sobre la inquisición Española Que tanto hubo en 1812 Cuando estábamos En la efeméride que estábamos Conmemorando en este momento Se anuló Gracias a aquellos hombres valientes No a aquellos diputados Que tanto lucharon Anulamos la La inquisición Entre otras muchas cosas Dichosa inquisición española Verdad Pero luego Felipe VII Fernando VII vino Sí Y nos firmó Pero bueno Ahí quedó La semilla Y gracias a aquellos hombres Y lo que ocurrió aquí Hace 200 años Usted como gaditano ¿Cómo se siente De esta efeméride Que estamos viviendo En Cádiz? ¿Va a estar aquí Todo este mes de marzo Para vivirla Y disfrutarla Voy a estar Hasta el día 20 Para ver lo de la Pepa Por supuesto que sí Y ya Me siento orgulloso De mi ciudad ¿Qué siente usted Cuando se pone a A leer todo lo que ocurrió aquí Lo que hicieron aquellos diputados Luego la persecución Las torturas Los asesinatos A estos hombres Que lo único que hacían Era defender La libertad Y el derecho De los ciudadanos ¿Qué siente usted? Y que ocurriera En su tierra En la nuestra Bueno Porque la gente De Cádiz Siempre ha sido Muy Está muy envuelta Siempre en la política Siempre ha estado Vamos No hecha por gaditanos Por gaditanos Y por gente del mundo entero De Hispanoamérica De España entera Pero tuvo que ocurrir en Cádiz Porque en Cádiz En Cádiz Era la ciudad Apropiada Por eso Existía Aquí la semilla Para que surgiera eso Como le dije Los tres mil años De existencia De Cádiz Tiene mucho que ver Con la independencia De Hispanoamérica De muchos países Hispanoamericanos Sí Bueno Y ese El sitio estratégico Y tan importante En el que Dios puso Esta isla ¿No? Llamada Cádiz Llamada Cádiz Exactamente Verdad Bueno Y nos comentaba Algo sobre la amapola Y no nos lo ha Terminado de comentar Bueno La amapola Fue El penúltimo Cuento que escribí Lo de la Inquisición El penúltimo El penúltimo Que escribí Porque La amapola Es una historia De amor Muy bonita Apasionante ¿Basado sobre Hechos reales? Bueno Es una Es una Pura ficción Pura ficción Tiene hechos reales Que tiene que ver Con los hechos De la Inquisición Española Pero Pero la historia En sí Es una historia De ficción Es la historia De una Ocurre en el pópulo Tiene lugar en el pópulo En frente De 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 la casa Del almirante Que era un mal sitio Sí porque Lo que yo Me gusta hacer Es cuando Escribo Escribo Estas historias Es llevar Al lector A diferentes Partes de Cádiz Que ellos Disfruten Que vean Cádiz Vean Cádiz Cada lugar Cada calle Cada plaza Y le interrumpo Un momento Para decirle Por ejemplo Uno de mis enfermos En Chicago Una señora Judía Bastante rica De allá Dijo Voy a ir por Cádiz Por Andalucía Me voy a acercar a Cádiz Y digo Bueno pues si te vas a acercar a Cádiz Vas a leer esto Que he escrito Le di un manuscrito De los cuentos De Cádiz Y los leyó Y le encantó Y se vino a Cádiz Una semana Se quedó Se alojó En el Francis París Y se quedó Una semana Y cuando volvió Me dijo Me encantó Cádiz Y fui A todos los lugares Que usted contó En la historia ¿Y qué tal? Y me encantó Qué embajador más bueno Luis Villalba Qué embajador más bueno Cómo se trae a Cádiz ¿Verdad? Todas las personas Que va conociendo Dice Yo estaba solo Acostado en la cama Cuando vislumbré Una especie de nube Que tenía forma de mujer Y corría de izquierda a derecha Rozando el techo En la pared Enfrente de mí Por un momento Un par de ojos Se quedaron suspendidos En la esquina superior derecha De mi dormitorio Me miraron fijamente Mientras el cuerpo vaporoso Se filtraba por los ladrillos Fuera de mi vista Como succionado Por una aspiradora De gran potencia Al principio Al principio tuve la impresión Vive en un pequeño cuarto Y en el pueblo Un apartamento pequeñito En el pueblo Enfrente de la casa del almirante Entonces Ese día Fue el primer día Que durmió en esa casa Acabó de alquilar la casa Hoy, 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 hoy Aquí está Aquí está la pasión por Cádiz Aquí está Dice Esa vecindad de Callejuela Con la típica distribución Al azar de una medina árabe Allí ha sufrido el paso De varias civilizaciones Romana Visigoda Musulmana Castellana Mi habitación Tenía una pequeña ventana Que daba a la diminuta Plaza de San Martín Allí se encuentra El palacio barroco Del siglo XVII La casa del almirante Cuya hermosa fachada Cuenta con columnas De mármol De color rosa suave Sobre las que descansa Un gran balcón Enmarcado por columnas Salomónicas Del mismo material Váyatela Qué manera De mostrar Cádiz En inglés Y en español A través de este libro La tacita de plata Cuentos de Cádiz De Luis Villalba Que mira Se me pone la carne De gallina ¿Cuánto tiene que querer Cádiz Luis? Mucho Mucho Porque el libro Está impregnado De nuestra tierra Por supuesto Hay una historia Más que otra Que le guste más Que le emocione Mucho más O que tenga más que ver Con usted Mejor dicho Bueno Solamente una historia Que es Una historia verdadera Ahí Que es la muerte De mi padre Está escrita ahí ¿Y cuál es? En la playa La playa De la victoria Se titula La playa De la victoria Esa sí La historia real El resto Es todo Imaginación Ah bueno La dedicatoria También Que no la había leído Es preciosa Un momentito A ver Dice A mis padres Vuestras manos Guían las mías Mientras trazamos Con los renglones De la vida Con nuestros dedos Entrelazados Dice Estoy aquí Muy lejos En un abrazo Del hombre Y la tierra Testimonio De la sabia Que late En tus cenizas Y arena De las palabras Habladas Por las rocas Salpicadas De vida De los secretos Susurrados En mis oídos Cuando la marea Baja Entonces está dedicado A su padre ¿No? Todo este libro Mi padre Mi madre ¿Su madre Tampoco la tiene? Sí la tengo La tiene Gracias a Dios Espero que esté bien Todo el programa ¿Está aquí en Cádiz O allí con usted? Sí, está bien Aquí, bueno Un abrazo muy fuerte A ella, ¿no? Todo el mundo De aquí Menos yo Y tiene ganita ¿No? ¿Y su madre Cada vez que usted viene ¿Qué? Ah, mi madre Siempre Mi madre Me encanta estar Con ella siempre ¿Cuál es esa Que está dedicada A la playa de la victoria En la 207? A ver qué Porque esa tiene que ser Especialmente Es un poquito fuerte Pero bueno Intenta Lo suficiente Un poquito Pero es que eso Nos pasa a todo el mundo Por supuesto Deja de jugar Con la vida De mi padre Le grité a Dios Ha sido un buen hombre Él no se merece sufrir Basta ya Devuélvalo a nuestra familia O lléveselo O lléveselo Con usted Era la mañana Del viernes 12 de diciembre De 2008 ¿Ese fue el día Que se marchó? No, ese día Mi padre estaba Muy enfermo Se puso muy enfermo Y fue por lo que Veo de principio Una enfermedad Muy dolorosa ¿No? Sí Bueno pues Hay que leerlo Lo leo Es muy bonita La historia Nos quiero Pero ocurrieron Cosas muy interesantes Pero está escrito Pero ocurrieron Cosas muy interesantes Que por eso Lo he escrito ¿Como por ejemplo Que? Cuente un poquito Bueno Por ejemplo Cuando pensábamos Que Que él Ya se había Ido Poco a poco Volvió A la Y despertó Totalmente Después había estado En coma Varios días Totalmente Se despertó Y parecía Como si Moisés Se hubiera bajado Del monte Sinai Absolutamente Resplandeciente Sonriente Reconciente a todo el mundo Hablando con todo el mundo Escuchando a todo el mundo Como para despedirse De todos nosotros Y fue una cosa Muy emocionante Cuando no esperábamos Que eso ocurriera Y se despidió Y se marchó ¿No? Sí Doctor Y se marchó Bueno Pero la historia Es muy bonita Porque Cuenta muchas cosas Bonitas Hay que comprarlo En Playa de la Victoria Se titula Dice Yo caminaba Con pasos rápidos Por el casi desierto Paseo marítimo Que linda Con la Playa de la Victoria Esta avenida Está cerca del hospital Donde mi padre A sus 89 años de edad Aún se debatía Entre la vida y la muerte Después de dos días en coma Las olas grises De este mar Erizadas por el viento frío Golpeaba la arena Como si estuvieran Enojadas Por la tristeza De ese momento Y nos seguimos leyendo Porque no les quiero No les quiero emocionar Más de la cuenta Y bueno ¿Cómo fue la presentación? Este fin de semana Muy bonita Tenía muchos de mis compañeros Amigos Familiares Fue muy emocionante Muy bonita La verdad que me gustó mucho Porque estaba ahí en familia Con todo el mundo ¿Y cómo es cruzar el charco? Como uno de los títulos De su libro Ese es uno de los cuentos De humor Es un cuento de humor ¿Cambiamos radicalmente? Sí Porque Yo tengo también un humor Como gaditano que soy Hombre Espero, espero Y ahí muestro Mi humor Entonces Esa es una historia Es la única historia Que ocurre fuera de Cádiz Porque ocurre en Chicago De un gaditano Que va a Chicago Y allí Pues Empieza a ver Chicago A la manera De que un gaditano Lo puede ver ¿Y cómo? Lo puede ver un gaditano Un gaditano No lo ve como todo el mundo Asombrado No Asombrado De muchas cosas De allí Porque el gaditano Tiene Tiene Una perspicacia Muy grande Y ve Los detalles De muchas cosas ¿Qué es lo que le asombraba A este gaditano De Chicago? La gente Por ejemplo Si lees un pasaje ahí Cuando llegó Dígame cuál Un gaditano Hoy es un gran honor Tenerlo aquí con nosotros 42 años Que se dice pronto Señoras y señores 42 años En América Ejerciendo su profesión De médico Neurólogo Y llevando a Cádiz Esa bandera De su tierra De su Cádiz Muy alto Y como están viendo A través de este libro Impregnando A todas las personas Que le rodean De las calles De las casas De la historia Del perfume De este Cádiz De su alma A ver Luis Pero ahora Cuando él Cuando él Ya llega al aeropuerto Y sale del aeropuerto A ver a ver Están esperándolos Su primo lo está esperando Allí afuera Ahora Dice Ahora entiendo Por qué mi primo Me dijo en su carta Vamos campeón Vente a Chicago Hawaginois Estados Unidos Al salir de la puerta Que conduce a la repleta Sala de espera Lo veo sonriendo Con cuatro guirnaldas De flores en su cuello Y un par de ellas En las manos Su novia Matilde Viste un traje De hawaiana Y en el momento Que mi primo Da la señal Ella empieza A bailar Con un ritmo elegante Su gusto vigoroso A punto De desbordarse De su corpiño Su vientre También se estremece Con la danza Sin embargo Como si tuvieran Su propia mente Mis ojos Se me van A la deriva Hacia el escote Mientras ella Y mi primo Me introducen La guirnaldas Por la cabeza Y me la colocan Bien ¿Esa fue la bienvenida? La bienvenida Entonces Él creyó Que había mucha gente Alrededor Pero a nadie Le importó nada La gente Pasaba de todo Y no Ni siquiera Miraba nada Y eso es lo que Le extrañó primero Allí nada llama La atención Todo puede hacer Lo que quiera Todo el mundo Que nadie No llama atención Nada Igualito que aquí Si hubiera pasado Esto en Cádiz Hubiera sido Como el carnaval Si hubiera Un grupo de gente Ya Una rebujina De gente Mirando Es verdad Cuando está allí Luis ¿Qué es lo que más Echa De menos De su tierra? Bueno Aparte de De mi familia El agua ¿El mar? El mar ¿Allí no hay mar? No Tenemos el lago Michigan Pero es diferente Ah bueno Es un lago Claro Es enorme Es como un mar Pero no No es lo mismo Y lo primero que hace Cuando llega a Cádiz ¿Qué es lo que es? Bueno Sabe que me encanta Pasear por la Por la calle Colomela Hacia La plaza Las flores La plaza La plaza Allí Tenía mi tía Sus puestos de Sus puestos de pescado Allí en la plaza Y mis primos También Sus puestos de pescado Ya no están Porque Bueno Desgraciadamente Ya Murieron Pero bueno Todavía me acerco por allí A ver Aquel sitio Y me encanta Recordar Aquellos tiempos ¿Y su mujer? ¿Su mujer también Echa de menos Su tierra? Sí Sí Ella es mujer ¿Quién lo echa Más de menos Ella o usted? Pues la verdad Que creo que los dos Lo echamos más o menos Lo mismo ¿Y el carnaval Que cuenta en el libro Luis? Bueno Este es el último Que escribe Porque dije Dije bueno Tengo que escribir Algo del carnaval Porque el carnaval Es muy importante Para Cádiz O sea que tengo Que Es que una historia Es que no es igual Que describa Los carnavales Claro Tengo que describirlo Porque la gente Tiene que saber Que hay carnaval En Cádiz Entonces Escribe una historia Que me parece Al principio Parece como una Película De Alfred Hecarch Está contada Con los ojos De un niño De seis años Que está viendo Los coros Sí Que es usted Sí Ese es su primer Recuerdo ¿No? Uno de los recuerdos Sí Contada por un niño Que está viendo Alguien Y en el coro ¿Y qué cuenta De los carnavales De Cádiz? ¿Por qué Es distinto A los demás? Bueno El carnaval de Cádiz Es más del pueblo El pueblo Participa Completamente Hace todo Ellos hacen Sus comparsas Sus chirigotas Sus coros Es diferente Yo no he estado En el carnaval de Río Ni nada de eso No le puedo decir Ni en Ni estado tampoco En otros carnavales Como el que se hace El Mardi Gras De Nuevo Orleans No, eso nunca Pero mi impresión Es que Este carnaval Es más del pueblo Es más nuestro Y diferente Muy diferente Al resto Es carnaval cantado Más que bailado Y un carnaval De crítica De crítica De hacer De ver las cosas Desde un punto de vista Que ya sabemos Cómo es Delgaditano Realmente Es algo Sorprendente Para mí Siempre es sorprendente Lo sigue Desde allí Desde Chicago El carnaval A través de internet Por supuesto que sí Este año ¿Qué le ha gustado? Tengo mi Google TV Y la voy Este año ¿Qué le ha gustado? Luis Del carnaval ¿Ha habido algo Una especial? Las pepis Ah, las pepis Del selo Las pepis Se les ha encantado Esa es la que le gusta ¿Verdad? Qué bien Es que encaja ¿Verdad? Encaja Como es realmente La limpiadora ¿Verdad? Sí Qué gracia ¿Van a formar parte De los festejos De las actividades Que vamos a tener Hasta el 19 de marzo? Doctor Bueno, voy a verlas Voy a participar Miéndola Bueno, pues Entonces se marcha El día después De la promulgación Después del 19 de marzo Se marcha otra vez Va a Chicago ¿Y hasta cuándo ya? Bueno, voy a terminar Mi práctica El día 15 de abril Ya me jubilo Ah, que se jubila ya En América Sí Y a partir de entonces Pues Soy un hombre libre ¿Y se vendrá Ya para siempre a Cádiz O tiene ya el corazón repartido? Yo tengo Bueno, yo tengo Mis nietos también allí Y lo que haré Es que dividir Dividir el tiempo Entre Cádiz Y tengo un hijo También en Florida Que vive en Florida Y otro Un hijo que vive en Chicago Así que voy a tener Que repartir Un poquito el tiempo Pero Quiero Me gustaría estar Más que nada En Cádiz Sí Como se nota Que lo ha echado Mucho en falta ¿Sus hijos también Se dedican a la medicina? ¿Cómo usted? No Han cogido otros De roteros, ¿no? Sí Estupendamente Bueno, pues a mí me gustaría Bueno, ¿para quién va dirigido? ¿Va dirigido Para un público en especial Este libro? Este libro Este primer libro Va dirigido a la gente Que le gusta Que disfruta leyendo historias Que disfruta leyendo historias Porque es realmente Es un libro clásico Es un clásico moderno ¿Y eso cómo se come? Pues mire Digamos que Que está escrito Un poquito A la antigua usanza ¿Cómo se llama? Mezclando, ¿no? Mezclando, sí Y Es la forma en que se contaban Las historias antes Con la nueva forma Mezclando las dos Yo creo que le va a gustar A cualquier persona Que le guste la literatura Seguro que sí Además para Para todo el mundo Está escrito en español Y en inglés Una cosita Cuando ¿Cómo ha visto Cádiz? Cuando se ha llevado mucho tiempo Fuera de Cádiz Y ha vuelto ¿Cómo ha visto Cádiz Con todos los cambios Que ha sufrido? No, yo he venido Con mucha frecuencia Y veo Veo la gran mejor Bueno, sufrido Mejor dicho Experimentado Tan bueno, ¿no? Sí, sí Realmente unos cambios Extraordinarios Buenísimos Le voy a hacer Justicia aquí A Teófila Martínez Por todo lo que ha hecho Por la ciudad Porque realmente Con ella Que ha hecho Cádiz un gran cambio No me tiene que hacer nada Teófila No tiene que mandarme nada Teófila Gratis Verdad que sí Realmente Ha cambiado muchísimo Desde que Pusieron el Soterramiento Eso fue un cambio Eso fue radical Radical El paseo de la Barriga de la Paz Puntale Maravilloso Puntale precioso Realmente ha hecho Unos cambios Que ha mejorado Cádiz Muchísimo ¿Cuál es su zona Para pasear? Porque es que ya no se sabe Cual elegir El paseo marítimo En la zona De la Barriga de la Paz Puntale La Alameda La Caleta El Campo del Sur Es que no Las plazas hermosas De Cádiz Esa plaza San Juan de Dios Es que va a estar Muy bonita Pero muy bonita Yo estuve con mi madre Allá por la Alameda Realmente preciosa Hicimos fotos En el Drago El enario De allí De De la Alameda Y estuvimos paseando Por allí Hasta llegar Al Parque de Noves Realmente es un paseo Agradable Muy bonito Pues Luis Villalba Doctor De neurología Tiene una clínica Privada Allí en Chicago Y también trabaja En el Chicago Center Medical School En Medical School Y también es escritor Un gaditano Que lleva A su tierra Allí por donde va Los enfermos Los compañeros Ha sido un placer Ha sido todo un honor Tenerle hoy aquí Con nosotros Y haber Bueno pues compartido Un poquito De su vida De su historia Buen viaje Y esperamos verlo Por aquí muy prontito Y que siga disfrutando De esta efeméride Tan importante Que dio lugar Aquí en la cuna De la libertad Como es su tierra Y la mía Cádiz Muchas gracias Buen viaje Y hasta siempre Gracias 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 Gracias.